¿Quién era Teresa Mendoza López? Teresa Mendoza es la segunda esposa de Jacobo Grimberg, que desde enero de 1995 se encuentra desaparecida. Familiares del psicofisiólogo mexicano y psicólogo de la UNAM la describen como una persona explosiva y violenta a la que Jacobo Grimberg temía. Tras la misteriosa desaparición del científico mexicano, Jacobo Grimberg, su segunda esposa, Teresa Mendoza, también desapareció sin dejar ras. La desaparición del científico mexicano continúa siendo un misterio sin resolver entre cuyas teorías está la de Teresa Mendoza, su segunda esposa. La mujer es una de las principales sospechosas debido a que solo ocho días después de la desaparición del científico se le vio cambiando un cheque y sacando cosas de la casa donde vivían para luego también desaparecer sin dejar rastro. María Teresa Mendoza López tampoco dio parte de la desaparición de Jacobo Grimberg a las autoridades.